Algo sobre la familia de Wynne Arrieta. Hace varios días estaban solicitando una mesa de diálogo porque, aunque estaban relativamente contentos, dentro de lo que se puede llamar contentos, con lo de que se estaba diciendo que era premeditado, es decir, cosas que ellos, digamos, que era lo que le estaban exigiendo a la policía, que le estaban dando la razón en ciertas cosas. ¿Crees que se va a dar esa mesa de diálogo? ¿Tienes alguna información al respecto? Yo tengo sus contactos y no he querido hablar con ellos aún. Me parece que es demasiado temprano. Pero he hablado con una amiga de él que me ha contactado directamente. Y me ha dicho que la intención es esclarecer los hechos. La intención que tiene ella y gente de su entorno. No me ha dicho que la familia tenga esa intención, pero que sí que quieren esclarecer los hechos. Incluso he visto lo que ella me comentó, lo que esta persona me comentó, me pareció bastante digno en el sentido de que hablaba de suceso monstruoso, pero no estaba diciendo de ese acto que ha cometido esta persona. No estaba diciendo que ella lo que quiere es que lo que quieren muchas personas en Colombia es que se esclarezcan los hechos. Entonces, aquí nos encontramos otras cosas. La gente que ha querido criminalizar a la víctima me parece que es una estrategia que se lo preguntan a los criminólogos y no a mí. Sí, pero si yo tuviera algún tipo de opinión fundada, que no la tengo porque no soy criminólogo, diría que es incorrecta. Lo primero que tiene que hacer una persona que ha confesado un crimen es pedir perdón. Si los sectores que criminalizan a la víctima, la víctima difícilmente se va a poder defender. Se va a defender la víctima a través de personas terceras que han sobrevivido al hecho. Es complicado, es muy complicado el criminalizar a la víctima. Pero yo veo bastante bonito, como te comentaba, que gente cercana en este caso quiera esclarecer los hechos sin importar que se mancille la imagen de la víctima. Lo que yo sí que puedo decir en este caso, y eso que ya te digo, me han pasado muy alegremente mis compañeros colombianos los contactos de todos ellos y no he querido contactar con ellos. Me parece que han de tener un aluvión que es innecesario y que cuando algún día de aquí a unos meses, pues aquí en Tailandia estemos cuatro gatos, las cosas se han calmado, todo se vea mejor y quizás alguno, pues nos veamos allí en la situación de tratar de entender qué ha pasado, pues quizás en ese momento contacto con ellos. Ahora no. Pero claro, yo veo que en los crímenes, como decía, normalmente la experiencia que yo tengo de haber visto crímenes aquí, normalmente las víctimas que han perdido a un familiar en un país tan lejano, tan diferente, tienen que enfrentar al problema de la repatriación del cuerpo, situaciones que de verdad ya es lo peor que le puede pasar a alguien, porque no solo has perdido al ser querido, sino que encima te has de encargar de un problemón horrible. Entonces, yo veo dos perfiles. El perfil número uno es el que quiero olvidarlo todo. Y suele ser el más común, ¿eh? El perfil de, mira, yo no quiero saber nada, que se juzgue a esas personas, les caiga todo el peso de la ley, no quiero que se vuelva a hablar más de esta persona porque, y los entiendo, esta persona no va a volver. Esta persona no va a volver. El caso de una persona que tiene a alguien en la cárcel, la de pelear por esa persona que está en la cárcel, pero yo entiendo que quien ha perdido a un ser querido, pues quiere extirpar ese dolor, quiere extirpar el dolor y decir, bueno, pues ya no voy a recuperar a mi hijo, a mi hermano, a mi sobrino, a la persona, a mi pareja, a mi mujer, ya que esta persona no se va a recuperar. Entonces, como no la voy a recuperar, pues prefiero extirpar ese dolor, olvidarme de ello, que sea lo que sea, que les caiga todo el peso de la ley, pero yo no quiero volver a pisar ese país, no quiero ir nunca más, no quiero hacer nada. Luego está el otro perfil. Luego está el perfil de la persona que quiere saber la realidad, que quiere involucrarse, que quiere justicia, que quiere respuesta. Bueno, la familia lo que yo creo que quiere con esta mesa de diálogo es más transparencia y algunas dudas que se han quedado, algunas dudas que tienen de que quieren saberla, ¿no? Porque quieren extirpar ese dolor, como tú bien decías. Exactamente, pero hay dos maneras, ¿no? Una es enterrarlo y otra es airearlo. Entonces, yo creo que la familia de la víctima quiere airear este dolor y llegar al fondo de la cuestión. Comentaba antes el caso de David y Hannah, de los dos británicos, aquí fue particular porque la familia de él quería extirpar ese dolor enterrándolo. La familia de ella quería llegar al fondo de la cuestión. Entonces, ahí hubo un choque de trenes. Entonces, yo no sé, yo no me he visto en esa situación. Me he visto en una parecida con una negligencia médica en la cual perdí un ser querido muy importante. Y la persona que más dependía de ello, pues me dijo, no quiero pasar por este dolor para que al final me compensen con dinero. No me interesa, no me interesa, quiero enterrar. Entonces, a mí me gusta la parte de la familia de la víctima porque yo creo, yo creo que es importante, yo creo que es importante que se lo debes. No creo que se lo debes, pero yo creo que si fuera, si fuera mi hermana o una persona muy cercana, yo creo que yo querría llegar al fondo de la cuestión por muy dura que fuera la, por muy dura que fuera la verdad. Por él o por ella, claro. Claro, yo admiro muchísimo a la gente que pasa página. Yo admiro, admiro muchísimo, muchísimo a la gente que pasa página. Es muy normal cuando, si a alguien le arrebata un ser querido, es muy normal desearle a esa persona la muerte. Es que es matarla con sus propias manos, es muy normal. Yo admiro profundamente a la gente que perdona, a la gente que perdona, a la gente que es capaz de decir, bueno, pues voy a tratar de entender cuáles fueron los motivos, los motivos por los cuales lo hiciste. Pero bueno, esto ya te digo, ahora hay demasiado en el aire. Yo creo que el caso va a empezar a calmarse, a partir de la semana que viene, poco a poco, y va a estar activo muchos años, se va a hablar de este caso muchos años. Pero, pero ahora es, ahora hay un aluvión informativo, ahora hay un, ya no solo es el aluvión informativo, es las ganas de exclusivas que no existen. Entonces, hay gente que está mostrando una ética profesional magnífica. Conozco a algún periodista que está por allá abajo que está mostrando una ética profesional encomiable. Hay gente que no. Igual que hay otros que están haciendo amarillismo, siendo periodistas, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay gente que, hay que entender, los medios de comunicación están en una situación muy mala y los periodistas en una aún terriblemente peor. No hay dinero, no hay fondos. Esto es una bomba que va a sanear las cuentas de más de un medio de comunicación, más de una televisión. Y entonces se pelean por las exclusivas. La televisión aún vive de las exclusivas. Cuando en realidad, yo creo que el verdadero periodismo está en el análisis, no en la exclusiva. La exclusiva es una investigación que está muy bien, pero la exclusiva es ganar cuota, es ganar la cuota, es la visibilidad, he logrado esto. Realmente, lo realmente difícil es hacer un buen análisis. Es hacer un buen análisis y una buena representación. Claro, qué fácil decirlo para mí, que a mí me gustan los análisis antes que las grandes exclusivas. O sea, van las exclusivas, y eso sí que lo puedo decir yo por experiencia propia, las exclusivas llegan un momento en que vienen solas. Tú te creas un nombre, al final las exclusivas tú no tienes que buscarlas, te vienen a ti solas. Te vienen, te vienen, sí, 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 totalmente. Pero en los últimos años, en la última década, yo he visto un aumento de exclusivas que no son exclusivas. O bien son rumores, o bien son mentiras, o hay gente que tiene la despachatez de coger algo que sabe todo el mundo y venderlo como exclusiva. O sea, yo me voy a internet, busco en un documento que ha subido un tipo que estaba cercano a alguien relacionado con un caso, y digo, gran exclusiva, no, gran exclusiva no, se lo has robado a otro y te has quedado tan ancho. O lo que es peor, que yo en este caso, igual que he visto periodistas que han trabajado muy bien, he visto gente que ha atribuido, bueno, ha atribuido suposiciones en boca de la defensa. Y la defensa no ha dicho nada. Es en plan, claro, y esto vuelve loco, ¿no?, a la competencia. Es en plan, ¿cómo es posible que tengan esto? Vamos a por ello, pero eso no existe. Pero claro, cuando, en un caso como este, el vendaval es continuo y que hay un aluvión informativo y que lo que hoy es noticia mañana no vale nada, pues claro, nos encontramos con esta situación en la cual, pues, tú dices algo y antes de que se compruebe que es mentira, ya se ha olvidado. Bueno, Luis, no te quiero entretener más. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Lo dicho, tu canal de YouTube, ¿cómo se llama? Bizarrasia, me pueden buscar aquí en Bangkok Bizarro, bangkokbizarro.com, ahí están los enlaces a los vídeos, pero sobre todo si en YouTube buscáis Bizarrasia Bangkok Bizarro, pues, pues, aparece y podréis ver a peleadores de Muay Thai, pero también vídeos explicativos sobre, vídeos cortos explicativos sobre cómo funciona todo esto en Tailandia. Bueno, lo dicho a la gente, lo tenemos en la descripción puesto, ¿vale?, de este directo, por si os vais directamente ahora cuando acabe el directo, os suscribís.